La dueña acá ha entrado dos veces arbitrariamente, después que teníamos que desocupar o obligatoriamente sabiendo que ya se había firmado un contrato y que un contrato está por cuatro años y entonces la inmobiliaria nos estuvo presionando para que nos fuéramos para otro piso. Nosotros estamos acá desde el 30 de septiembre, lo que yo te decía, estamos desde el 30 de septiembre luchando para que la inmobiliaria nos dé el contrato para podernos empadronar, que ya que se sabe que nosotros los inmigrantes sin un empadronamiento que nos hace más difícil la cosa porque no podemos tener ni tarjeta sanitaria, no podemos tener médico de cabecera, no podemos tener absolutamente nada. Entonces sí ha sido un proceso de septiembre acá luchando para que la inmobiliaria o la propietaria del piso nos pueda facilitar el contrato para podernos empadronar. La dueña acá ha entrado dos veces arbitrariamente. Cuando yo he estado trabajando con mi prima, cuando estábamos laborando, acá estaba mi tía sola y cuando menos pensado recibimos una llamada que era que estaban acá adentro en la cocina. Vinieron arbitrariamente dos veces después que teníamos que desocupar obligatoriamente sabiendo que ya se había firmado un contrato y que un contrato está por cuatro años que se había hecho. Entonces siempre fue como algo muy incómodo. Y entonces la inmobiliaria nos estuvo presionando para que nos fuéramos para otro piso. Nosotros llegamos a un acuerdo de que si nos conseguían un piso que nos agradara, que nosotros íbamos a... pues lo íbamos a mirar y tomábamos la decisión de pasarnos. Pero la inmobiliaria nos quería meter en un piso que no, que nada que ver y nosotros le dijimos que no. Y yo le dije que hasta que no me solucionaran que no nos íbamos de acá. Inclusive discutí con alguien de la inmobiliaria porque yo le dije que si estamos pagando un piso que no nos pueden obligar y que uno no se va a meter donde uno no quiere. Y ella cogió y me dijo que era que yo no estaba comprando el piso, que lo estaba rentando. Y yo le dije que era igual. Que era igual que porque en estos momentos se estaba pagando un alquiler y que yo no voy a vivir donde no quiero como si yo voy a comprar un vaquero y no me lo quiero poner. No lo compro porque no me gusta. Que era prácticamente lo mismo. Al no empadronarnos, no podemos acudir a las ayudas del gobierno. Un ejemplo en esta situación en la que estamos con el COVID-19. No podemos hacer a las ayudas de alimentación, de arriendo, ni nada de eso. Y más ahora que estamos sin empleo y que se está viviendo una situación un poco caótica. Me toca, o sea, si no tengo empadronamiento acá, me toca desplazarme hasta Galicia para poder hacerlo. Que eso es algo ilógico porque si estoy viviendo acá tendría que hacer los procesos y mis papeles acá. Ya que sabemos que si usted en extranjería se cambia de, digamos, de departamento así, entonces tienes que ir a la parte donde estás porque si no lo pueden tomar como fraude.